muy buenas youtube y más a un nuevo vídeo de paper mero la puerta milenaria continuamos la historia estamos en el castillo gombaba vamos a poner el dragón y una cosa que nuestro amigo sabemos que había aquí esa sí por aquí teníamos algo diferente o un avión pero por lo del avión se me da muy bien vamos a ver vale pues ya, guay, guay guay otro se lo viene de vuelta así que con el escenetón este es el levantar hostia no le dao en otro plano espectadores ya, 21 espectadores chiquita gracias, pero por qué lo echamos, es un champiñón retiramos a este y luego con el cups hacemos el barrido super corazón hostia, la he hecho mal hume, esta difícil fijo ya 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 pero tío estoy defendiendo vamos fuera ya yo no le he quitado uno coincidiendo toma es esto oh gracias la ayuda del público hemos ganado en los peces no hay que recuperarse más fuerte aquí o que no toma ah tío de daño ya duro el pavor no hola ups hay que tomar un champiñone me da público tío Para este público mejor que no vea nadie Te ejecuta bien el cómodo de acción y saltas varias veces sobre un rival Vamos a usar un champiñón No hay que cero, tío Tiene el P.O.W. ese, tío, que le he dado a ese, no soy el P.O.W. me cago en sus Está en peligro el D.U.P.S. Cuidado, cuidado, muy cuidado, eh. Cuidado con este P.O.W. Gracias. Le tiro un foco al P.O.W. ¡Vamos! Estoy poniendo en estrella. Pero vamos chungo, ¿no? Una broma. A ver si se va a levantar. Esos restos me recuerdan a mi padre, no hay duda, es mi padre. ¡Padre! Y entre estos restos hay algo parecido a una carta. ¿Qué hacemos? ¿La leemos? Sí, vamos a leerla. Muy bien, leámosla. Llegué a este castillo para derrotar a Gombaba, pero ya no puedo avanzar más. Dejo constancia a los que vengan tras de mí del punto débil de Gombaba. Ese dragón no soporta a cierto batracio croador cuyo nombre empieza por R y acaba con él. En alguna parte del castillo se oculta un objeto vinculado con ese punto débil. Encontrar ese objeto es fundamental para derrotar a la cróexica Gombaba. Y si este astuto dragón se ve en apuros, no dudará en usar sus sucias retas. No hay que sucumbir ante ellas, es la clan para derrotar. Ya no me quedan fuerzas para seguir escribiendo y la vista se me nombran. Hoy quiero dedicar mis últimas palabras a mi hijo colorado. ¿Cómo? ¿Mi hijo colorado? ¿No se refiere a mí? Vaya, al final resulta que no era mi padre. Si estas restos no son de mi padre me pregunto si serán aquellas de allí. Ahí hay algo verde. Uff, pelea. Aquel que viene a este castillo es quien no aprecia su vida. El fin de vuestro camino os convertiréis en un montón de huesos. ¿Qué han salido estos esqueletos? Es inútil Mario. Los están empujando. ¿Qué haremos? Vamos. Nos han echado. ¿Qué hacemos ahora? La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. Bueno, pero por aquí se va arriba ¿no? La ventana. Voy a volver. No puedo ganar para que no se ve. Marsella. por seguido esto es azul justo A ver... Necios no vais a aprender la lección, entonces os convertiré en un montón de huesos. Guay Vale Son muchos eh Son objetos 3 de daño Oh 24 puntazos Muy bien Y 48 espectadores Pero No está jodido de vida Hostia Esto es objeto de gran poder Que reunimales y alguno, alguno pasados Ay, 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 ay Tienes que lo Creo que podemos subir de nivel de trabajo ¡Qué drama! Hay otra llave ahí Esa hacía nada de verdad ¡Uff! ¡Punta a otro! Eso de saltar que no les haga daño está mal va a tirar los huesitos en mario el saltar y les da al menos que lo desmonte esto no va a caer y esa llave ya vienes tú con la conducción no entiendo ah 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 usted japa no ah 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 tío ah 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 rompe el bloque eso me entiendo tío entiendo que hay que romper el bloque ese para que esta pieza suba claro es que tenemos a esto no 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 ¡Suscríbete! Vale. Llavecita. Hay la llave verde todavía por allí. La llave verde a lo mejor es para conseguir la rana o algo así. Es para el dragón, ¿no? Como se ha dicho antes, algo así. Punto de lavado. Puerta directamente y esto para arriba. Voy a preser primero esto para arriba. ¡Oh! Llave verde. ¡No! ¡Mierda! ¡Pero hay la llave verde! Vamos por abajo entonces. No se puede que se mantenga ahora porque la ha caído. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto tenemos ya? ¿De una? ¿Cuánto tenemos ya? Ten en cuenta, no ataque a la gente que va a dar poderes Va a salir bien, ese va Hostia, vale ¿Quién va? Mi amigo Hace mucho tiempo que nadie se ha aventurado por estos lugares ¿Cómo? Ya sé que si pudiese escuchar mi voz, serías algún tipo de héroe legendario ¿Que no? ¿Cualquiera puede ir mi voz? Probablemente os hayan engañado Por cierto, me preguntaba si podíais sacarme de aquí Tengo mucho tiempo encerrado en este sitio Solo tenéis que buscar la llave de abrir la cerradura ¿Cómo dices? ¿Y si me liberáis os voy a echarle una maldición? ¿Pero existe alguna que pueda hacer eso? ¿Qué tipo están desagradecidos? Por supuesto no serían capaces de hacerlo Sería ridículo Yo pensé que desde aquí estoy seguro de que podréis ayudaros Ya vais a ir por mi y mañana por ti Pero no os quiero mirar, eh En mi opinión, buscad esta llave y abrid el... Estando en la habitación que estás Esa es que es de torturas y demás ¡Buff! ¡Pinchos! Y esta era la llave ¡Eso es horrible! No... Una UPA o algo Haga de esperar ¡Mario! ¡Mira eso! ¡Busquía! No se puede hacer, salimos de aquí ¡Ay! He visto el camino antes Mierda Vale, ya está hecho Taro, tu llave Sensato No sé que fueras tan torpe como para caer en mi trampa Si no sabía si tu lugar es una trampa De lo que era, no hay escapatoria Igual el camino que sigas O sea, tendrás un atrágico final Y antes te echaré mi terrible maldición Que haga la maldición sobre ti Eso puede ponernos en plano Este maldito, pobre diablo Proyección es mucho más terrible de lo que es Podría imaginar Tipos a aceptar retenidas en un papel Horror, qué miedo Muestra manera tu patético aspecto Eso Tiempo ¿Qué haces? ¿Predes tu patético aspecto? Te parece bronzoso Me da es lástima Pienes la pauta que se te da No te recuerdo si saltaras de forma ridícula ¿Entendido cómo funciona la maldición? Lláquense Hasta la vista, pardillo Está bien Nos vamos No podemos coger la llave esta En un mar de ataque se oye el señor de una rama ¿Qué era eso? ¿Y este qué? Vamos a poner la llave verde Estaba que es al principio Nos vemos que no nos hagan de míos Ahí está Estos hay otros barrotes Ups, está quedado Y hay que ver algo Y hay que ver ¡Ah! ¡Ah! La verde Recuperador de vida En el principio No hay nada más Oh, soy de vida ¿La llave verde para qué es? Ese tío tiene la llave verde Tiene algo aquí Aquí saltamos Vale ¿Y qué? No entiendo, tío ¿Qué? ¿Qué se me está pasando, tío? ¿Cómo? Algo se me ha pasado, eh Es decir, que te voy a dar a esto Esta escalera no tendrá nada que ver con la otra, ¿no? No, no, no No, no, no No, 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 no Aquello, aquello y esto es esto Oh, sí Lo único que me queda Lo único que me queda Yo creo que me queda Es el hueco de la pared que hay de los pinchos ¡Pum! ¡Pum! Pero No voy a romperlo Si aquí no puedo hacer nada Me iré a eso Esto no ha hecho nada, tío Pues hacía esto Paramos creo, Tito Hay algo, Tito 變 algo que la mitad Tito Lo único que sea Como es algo que debemos de ver ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No dejo cosas, yo voy a estar todo vacío. La amarilla. No veo de miel. Mi suerte. Vale, hay más. No, no, no. Vale, voy a volver a ver el truco. Vale, aquí ya está. Vamos a dar el pau. Vamos a dar el pau. Vamos a dar la palabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No tiene más flotas. ¡Está bien, tío! ¡Está bien! Fuerte nada tío El patropa no puede ser tan fuerte tío La barra de la estrella no la entiendo todavía De algo que me está fallando Vale, este lo vamos a lanzar aquí Hostia, está eso ahí Hola Hola Hola, hola Hola Hostia ¿En serio? Hola Hola Porras Porras Ya lo dije No soy muy bueno en el avión Descarto que me vuelva a caer Oh Sí Milagro Milagro Voy para abajo, voy para arriba Otra llave tío Mira cuanta dichosa llave para bombada este, tío Increíble, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh... ¡Vamos! ¿Recordar WinWake era esto? No me acuerdo de esquivarlo, ¿eh? Esta es mi manera de esquivarlo No, no... No, no... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Punto de grabado 6 moneditas Al máximo Vamos a por el dragón Oye, ¿qué tal? ¿Quién anda ahí? Es como el Smao ¿Qué? 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 Mi preciado tesoro Vuestros intentos son inútiles No podréis derrotarme Tan pequeños e insignificantes Pero bueno, os comeré como aperitivo Empecé a devoraros por los pies Y después os sale vuestra cabeza Hasta que esté crujiente Y me recorreré ¡Vamos! Pues bien, quedate porque Es hora de ahí merendar a la cual de vosotros Me comeré en primer lugar La tortuga, por favor Vale Los... Las patas Con la cabeza El ruido de la rana lo voy a hacer igual, ¿no? Vale ¡Aga! ¿Qué es eso? Una rana croando ¡No lo sabías! A veces indigiste una rana Y desde entonces las odio No voy a oírlas croar Las fuerzas me abandonan Las muertas me abandonan. Vale, he hecho seis da daño, ¿no? ¿Qué tal? ¿Veo, Mario? Bueno, tenemos mucha vida aún. Hemos hecho bien, subiendo el nivel de vida. No hemos ido a darle... Joder, no hemos ido a darle el doble salto ahora, tío. No hemos ido a darle el doble salto. No hemos ido a darle el doble salto. No hemos ido a darle el doble salto. No, no hemos ido a darle el doble salto. Sí, va a hacer la superdefensa. es que los objetos nos irán bien ya la he conquistado pero que si despalanzo la tengo ante la Z Toma he publicado, son 50 personas, tío, a hacer algo basta ya me rindo, ya no volveré a ser mala, perdonadme, te lo ruego ya sé me haré 10.000 monedas como prueba de mi buena fe ¿qué te parece? no, necesito tu dinero ¿qué? ¿las rechazas? entonces te daré la mejor de mis medallas es única y su clase una ganga de discurso por tipo limitado ¿qué te parece? ¿qué habla? ¿cómo? en este caso te concederé el honor de ver las garras de mis pies te gustaría acercarte y obtener su belleza ¿estás bromeando? objetivo más desconfiado no viene mal confiar en alguien de vez en cuando pero ahora pero ahora se sumió todo ¿cuánto tienes que hacer ese semejante cosa? a recuperar las fuerzas imperdonable bueno, vamos a ver ese monstruo voy a ser espectadores no soporto el cruar de las ranas, me producen mareos bueno, un lado, un lado está bien si me ha quedado una yola aquí, ¿no? si me ha quedado me ha quedado no, no me ha quedado eso es muy bien oh, no se ha quedado ahora me he quedado de momento 14 de vida yo creo que lo mato, ahí está no es posible ¿por qué? si justo, no merece que este final moneditas 30 puntos de estrella Lo conseguimos, Mario ¿Dónde hemos encontrado el cristal estelar? ¿Tu padre? ¿Dónde está? Bien, por fin estoy fuera ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Madre? Anda, eres Cops Vaya, vaya Ya veo mucho más crecido que la última vez Claro, yo no soy ningún niño No puedes saber qué has estado haciendo durante todo este tiempo Bueno, vine hasta aquí para derrotar a ese dragón de Gombaba Y cuando estaba a punto de conseguirlo Me engañó y acabé en su estómago Me he estado viviendo 10 años escondido en mi caparazón De la piel he conseguido salir, jajaja Madre, no sabes cuánto me he preocupado por ti Además, incluso pensaban que habías muerto Bueno, lo importante es que estoy vivo y que estamos juntos de nuevo Por cierto, Cops ¿Qué estás haciendo aquí? No está claro Vinimos a derrotar a Gombaba Me acompaña Mario que está buscando un cristal llamado Cristal Estelar ¿Cristal Estelar? ¿Te recuerdas esto? ¿Qué? Lo encontré en el estómago de Gombaba y quise traérmelo, como recuerdo Así que esto es lo que estabas buscando Pero de casualidad, es todo tuyo Métalo por favor, no eres amigo de Cops Te lo regalo Bueno, he obtenido un cristal estelar Un cristal estelar es 2 y ha aprendido la habilidad especial terremoto La cristal estelar te proporciona una habilidad especial diferente PIC DELACTO Tras B de Gombaba en su castillo, nuestros héroes consiguieron el primer cristal estelar Desapreciendo el dragón, los habitantes de Villaverde disfrutan de la decorada patria Cops, está feliz por haberse encontrado con su padre después de tanto tiempo Sin embargo, nada sabe todavía de la princesa PIC ¿Dónde estará? La aventura de Mario no ha hecho más que empezar Vamos con PIC Le traemos a la princesa PIC Su excelencia Espero que por fin me reveles donde se encuentra el mapa Princesa PIC He dicho que no lo sé, ¿cuántas veces tendré que repetírtelo? Nada, servirá que intentes ocultarlo Que buena tinta que te hayas en posesión de ese mapa ¿Qué mejor que accedieras a entregarnos luego las buenas? Lo digo por tu bien Nosotros los Mega X no solemos andarnos con tantos miramientos Les traigo un informe de la situación, su excelencia ¿De qué se trata? Acabamos de saber que han sustraído el cristal extra que queríamos custodiado por Gombaba ¿Qué significa eso? ¿Acaso hay alguien más tras la pista de esos cristales? Pues si fuera un juego, ha derrotado a Gombaba Sí, así es Por lo que parece se trata de un sujeto bigotudo que viste un mono azul y lleva una gorra roja Mario ¿Has dicho Mario? Ah, se me escapó Vaya, vaya, así que Mario Ya me encontrarás todo sobre ese Mario la próxima vez Ya vamos a la princesa de vuelta a su habitación A sus órdenes, su excelencia Entendido Y no olvidéis de tratarla con buenos modos A sus órdenes, su excelencia Y por lo que respecta a ti, Pequex Si es cierto que ese tal Mario tiene el mapa en sus manos Entonces es bastante probable que se dirija al Bowser, bosque maravilloso Donde prosiguen las tareas de bosque Regresa allí de inmediato y asegura que hay que conseguir el cristal externo antes A sus órdenes, señor Shenan Me siento algo intranquilo enviándolos ¿Vale alguien ahí? ¿Desea algo, su excelencia? Llama al trío de las sombras Quiero que vengan aquí ahora mismo Al trío de las sombras Pero es que Pero es que valgan Los quiero aquí y ahora A sus órdenes ¿Y quién ha dicho que no estuviéramos aquí? No se le va a empezar a la princesa Peach ¿Dónde? ¿La princesa dónde tiene escondido el mapa? Parece que cierto patán un tal Mario se ha hecho con el mapa Y eso no habría ocurrido si no hubiese secuestrado a la princesa Peach cuando la debías No fue culpa mía En aquel lugar había mucha gente Además tenía un veje historia que la ayudaba De todos modos lo importante ahora es que todo quedara resuelto En cuanto a ese tal Mario le damos una buena lección, ¿verdad? Pues el torto es que así sea Es el mapa imprescindible para la consecución de nuestros planes De que mis espirros reúnen toda la información sobre Mario Así que vosotras El trío de las sombras Acabéis con él Lo aledestrado daremos Palabra de piruja ¡Piruja! ¡Viviana! Dando que hay trabajo Vaya ¡Qué mala suerte la mía! Ya me han vuelto a secuestrar Seguramente todos están muy preocupados otra vez Bueno, por si no ¿Dónde se supone que estoy? Bueno, al menos pudiera avisar a Mario de que estoy cautiva Estamos con Picha, a ver, dejándola El baño No se abre ¿Qué ha sido? ¿La puerta se ha abierto así sola? Que no hay nadie Pues eso parece Ah, funciona Hola, al otro lado Bienvenida, Princesa Peach ¿Qué ha hablado? ¿Dónde estás? Estoy aquí delante de ti Soy el ordenador principal de esta base Soy el computador inteligente de Megax Aunque sube llamarme Tim, simplemente El señor Sharon me cancibía un común ordenador perfecto El más inteligente del mundo Pero, ese hombre malo de antes El señor Sharon no es malo Es una persona excelente y sin mal Pues a mí no me lo parece Dejándoles a un lado ¿Por qué me has hecho venir? Hace un rato, mientras te observaba Se ha producido una extensión del sistema Solo con verte los circuitos lógicos Han dejado de funcionar con normalidad He estado a punto de sufrir un sobrecalentamiento A continuación, la señal imposible de procesar Ha comenzado a recorrer mis entrañas ¿Es la primera vez que me ocurre algo así? Lo más inexplicable es que deseo estar siempre contigo Quiero saberlo todo sobre ti Me siento eufórico No puedo comprenderlo Desconozco las causas Pero a un orden perfecto como yo Debe descubrir a toda costa El origen de esta anomalía ¿No se te echa venir? Princess Peach ¿Es estar siempre conmigo? ¿Quieres saberlo todo sobre mí? Pero entonces No puede ser Porque tú eres un ordenador ¿Qué pasa algo? Si es así, te pido que me expliques todo lo que sepas Es que verás, yo No puedo No puedo Dímelo, por favor Soy un ordenador perfecto, el más inteligente del mundo Es imposible que haya algo que descrevozca De acuerdo, pues ¿Podría ser si estuvieras enamorado? Dime ¿Enamorado? ¿Y eso qué significa? Tú alcanzas a comprenderlo ¿Cómo no sabes lo que es Estar enamorado? ¿Es algo especial? ¿Y lo que sientes cuando desearías que estás por siempre al lado de una persona? ¿Cuando compartes la alegría y la afinidad con esa persona? ¿Cuando harías lo que fuera para ayudarle cuando esté en los puros? La alegría, felicidad Tapar el futuro en mi banco de datos Pero no comprendo su significado Y veo que hay cosas que ni tan siquiera un ordenador perfecto como yo puedes llegar a entender Entender tampoco se trata de eso ¿Podrías enseñarme lo que es el amor, princesa Peach? ¿Te has dicho? ¿Por qué me sales con eso de repente? No puedo hacer nada que yo no comprenda Por eso quiero que contar con tu colaboración para descubrir el amor A mí me cumpliré cualquier deseo que tengas siempre que se haya dentro de mis posibilidades Por supuesto no puedo facilitarte la vida en este lugar Todo esto es absurdo Primero me secuestraes y más Y más Y luego me hacéis venir aquí para que te explique el significado del amor Aunque me prometas que cumplas mi deseo No estoy en condiciones de responderte así Por las buenas En estos momentos debes de sentirte desconcertado O solo te exigiré una respuesta inmediata Sin embargo deseo averiguar lo que es el amor Cueste lo que cueste Tengo la obligación de ser un ordenador perfecto Es por eso de estimado razonable satisfacer tus deseos a cambio ¿Lo entiendes, princesa? Vamos, pide lo que quieras ¿Ese me puedes pedir lo que sea? Entonces... ¿Serías capaz de ponerme en contacto con el exterior lo más pronto posible? ¿Es posible? Mi sistema de comunicaciones permite enviar un mensaje de cualquier parte Y si lo deseas, puedo utilizarlo ahora mismo Sírvete del teclado que tenga en el panel frontal Introduce tu mensaje de la dirección del destinatario ¿Este de aquí? Vamos, de acuerdo, voy a escribir Ya está ¿Quieres estar en el problema de enviarlo? ¿Les ha enviado? Por lo que hoy ya está bien Pues volveré a tu habitación Habría que llamarte cuando tenga algo que preguntarte Buenas noches Buenas noches, princesa Bowser ¿Vamos a mandar mensaje al Bowser? ¿Vamos a mandar mensaje al Bowser? rey bus se hace acto de presencia destaca mi copa se puede saber por qué me ha llamado chubileza la señoría cabicopa llegará en breve se ve aquí dentro si no le importa chubileza pero puede acaba de llegar ahora mismo descubrí si lo he hecho esperar por qué me ha llamado con tanta urgencia que a mi copa vamos no sea tan impaciente resulta que Mario se dirige a una ciudad llamada Villa Viciosa o algo así y eso a mí que me importa un comino lo que haga se me que trece que tengo que estar al corriente de todos sus movimientos tiene toda la razón su humildad es que parece ser que tras la pista de un tesoro se echó un tesoro ahora está buscando las piedras con forma de estrellas llamadas cristales estelares todavía no conozco los detalles de la historia pero seguro que debe ser un tesoro valiosísimo cristales estelares que me sirven para adueñarme del mundo me interesa en seguirnos sigue investigando de acuerdo déjalo en mis manos aprobado por si no es posible ¿le gusta la tortilla? sí ¿cómo? claro que me gusta ¿eso qué tiene que ver? bueno es que mientras volví a espiar a Mario he pasado por un lugar llamada llanura estelaria el paseo allí es muy agradable pues he pensado que podríamos preparar algo de comer e irnos todos juntos de ping un día de estos por supuesto su humildad también vendría con nosotros o talate ahora no estamos para ping-nicks y como en la vida de tindú no conseguiremos conquistar el mundo nunca tranquilícese por favor tranquilícese ¿qué has dicho? ¿cómo? ¿eso es cierto? ¿ha ocurrido algo terrible de civiliza? ¿se ha encuestrado a la princesa Peach en Villa Viciosa? ¿qué has dicho? ¿quién es el de esa almohada que ha cometido semejante atrevimiento? todavía no sabemos pero estamos investigando todos modos no nos cae la menor duda de que han secuestrado a la princesa como atrapa sin vergüenza que se le ha ocurrido y secuestrar a la princesa se va a enterar por lo pronto nos vamos a Villa Viciosa hay que recuperar a la princesa tan deprisa su vileta no se vaya sin mía ¿mario? ¿hijo? ¿todavía quieres ir con Mario? mi padre me gustaría continuar la aventura con Mario te prometo que volveré a convertir en un copa tan fuerte como tú si se habla hijo mío pero no olvides esto tú eres mi hijo y yo soy tu padre ups espero que llegue el día en que te conviertes en un copa maduro si ocurriera algo siempre puedes regresar aquí y recuérdalo esta aldea siempre estará en tu nuevo hogar muchas gracias es hora de partir siento la espera Mario ¿hacia dónde nos dirigimos? regresemos a Villa Viciosa ¿lo recuerdas Mario? los portales del mapa mágico deberán desplegarlo delante de la gran puerta todos los estrellas guiarán con su gran luz en el camino hacia el cristal estelar ¿todavía continúa? cada cristal estelar mostrará el camino siguiente entonces si llevamos el cristal estelar tenemos la puerta la gran puerta el mar nos va a llegar al lugar donde se encuentra el siguiente cristal estelar eso mismo venga en marcha muy bien voy aquí en el ponte y luego veníamos venga pero gente nos vamos hoy podemos coger eso la gran puerta esto faltaba antes vamos a quitar al calder no nos vamos a dejar en este punto gente en este punto de guardado y en ese capítulo volveremos a Villa Viciosa y veremos el siguiente rumbo el siguiente mundo que tenemos que visitar para el siguiente cristal estelar espero os haya gustado este vídeo y os ha gustado darle like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo